La temporada 2018 de NASCAR Peak México Series llegó a su fin, dejando buenos dividendos para el piloto del auto. Marcado número 88 Canels HDI Seguros Dupont, Rubén García Mateos, quien en conjunto con su jefe de equipo, el ingeniero Ramiro Fidalgo, volvió a dar frutos y entregó al Team GP Racing su segundo campeonato en el autódromo Hermano Rodríguez. El ahora bicampeón, volvió este año a la escudería que lo llevó a la cima en 2015 para asumir el reto a lo largo de las 12 intensas carreras en las que el serial más importante del automovilismo deportivo a nivel nacional recorrió. Las diferentes plazas de la República Mexicana, donde el público vibró de la emoción automotriz la clave es poder y velocidad en la NASCAR México. El coéxito rotundó la máquina número 88 de la escudería de los chicles, resolvió con honores las exhaustivas pruebas durante los fines de semana en el autódromo Miguel E. A.B. de Amozoc Puebla, el óvalo Aguas Calientes México. Y el autódromo del ecocentro de Santiago de Querétaro, donde regaló momentos de intensa emoción al volante. A unado a esto, el también competidor en el serial NASCARCA, y en su segunda visita al óvalo Aguas Calentense repitió, a pesar de haber sido el amplio favorito por adelantado, aunque... tuvo que esperar para definir hasta la gran final en el mítico trazado de la ciudad deportiva de la Magdalena. A.B. Mitsuka. Sin embargo, el joven volante capitalino encontró en Irwin Vences a un digno oponente, con quien logró aventajar con... 23 puntos de diferencia, sin embargo, la permanencia dentro de los primeros 20 puestos en la parrilla de salida le... bastaron para mantenerse en la disputa por la corona. Automotriz dos pilotos por la supremacía en final de NASCAR México. La prueba final en el autódromo hermano Rodríguez dejó como el último ganador de la bandera a cuadros al piloto. Regiomontano del stock número 2 de escudería Telmex, Abraham Calderón, quien pasó la estafeta de campeón a García Mateos, el... cual, cerró séptimo y aventajó con 23 puntos sobre Irwin Vences piloto del auto número 46 del M-Racín. Migi, campeón de FedEx Chayengue Luis Michael Dorbecker completó una temporada de altibajos al ser el nuevo campeón del serial FedEx Challenge del... cual, junto a su coequipero Rodrigo Rejón lograron el 1-2 para escudería Telmex. En una final no apta para Cardiacos. En el autódromo hermano Rodríguez Migi completó una campaña con 5 victorias, Monterrey, Puebla, Aguascalientes, Guadalajara y la ciudad de... México por 4, Poles, 6 top 5 y 7 top 10, suficientes para afianzarse la corona. Automotriz Rubén García Jr. Peleará podio en la NASCAR Drama en las tracks en final de fotografía, El Niño Maravilla. La... Max Gutiérrez se llevó la... última fecha de la FBBO HN Mikkels Drax que se corrió en el autódromo hermano Rodríguez con una parrilla de 20... camionetas. El volante de la camioneta marcada con el número 53 Grupo C de Ceaballa Grupo César Adienit y Dushomedics Belkin Pro Rally, además consiguió en el mítico trazado... capitalino su quinta bandera a cuadros del año. La...